Así es, hola Entro acá al parque Ay wey, no, 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 no Aquí está, Saúl Williams Desde Estados Unidos Para todo el mundo desde C.I.A. TV Está armando un poquito, mira Este es el escenario BIO Hay tres escenarios Este es el más alternativo Mañana de la nochecita Se arma en este mismo escenario 9 FX En este mismo escenario se arma en 9 FX mañana Y en el otro principal, Charlie García Así que todo eso va a estar bien bueno Vamos a tratar de hacer un backstage Mostrar un poquito de lo que está pasando en el Rock al Parque Gracias por seguirnos Gracias por estar ahí en C.I.A. TV Esperemos que hagamos un buen web show este lunes Al rato voy a subir un video de una banda llamada Profetas Que lo di en vivo y me gustó mucho Todo chido Saúl Williams El escenario BIO El escenario BIO